El día vamos a grabar parte del nuevo álbum de La Única Tropical, así que esperamos todo el apoyo del público. Ese veneno que te confundió, quiero saber el nombre de ese tal fundado que te ha conquistado haciéndote el amor. ¿Quién es el intruso? ¿Quién me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable que mis sentimientos hoy estén del luto. Él arruinó nuestro futuro en un segundo. O muy tarde tendrás un castigo por intruso. Muchos maldicen los hombres cuando son infiel. Y hay muchos comentarios, dile que él es una mujer. Y tu última palabra fue, aunque te llore no vas a volver. ¿Quién es el intruso? ¿Quién me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable que mis sentimientos hoy estén del luto. Él arruinó nuestro futuro en un segundo. Él es culpable que mis sentimientos hoy estén del luto. Tu corazón en un segundo Él es culpable que mis sentimientos hoy estén del luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrás un castigo por intruso Somos la única Tropical de Sechura